interés de todos los oaxaqueños y oaxaqueñas. También tengo que dar mi agradecimiento a las y a los diputados que el día miércoles se manifestaron en contra de este, se manifestaron a favor de esta problemática de interés también de todos los oaxaqueños que no puede ser posible que las áreas públicas se empiecen a privatizar y este, y si no alzamos la voz hoy, mañana va a ser demasiado tarde. También los invito a que se pongan la camiseta, no nada más que se pronuncien, sino que hagan una lucha tangible, directa, sin que les calienten la mano. Les recuerdo a todos los judas escariotas, ven de patria, que en 1976 el centro histórico de la ciudad de Oaxaca fue declarado mediante decreto presidencial como zona de monumentos históricos la organización de las Naciones Unidas la organización de las Naciones Unidas por la educación y la ciencia y la cultura UNESCO declaró a Oaxaca de Juárez patrimonio cultural en 1987 en 1987 el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez con el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH en 1993 la declaró hicieron el plan de conservación del centro histórico es por eso que es obligatorio conservar y cuidar y no permitir ninguna modificación que altere su origen hago un llamado estricto pero muy humilde a los dos colegios de arquitectos de la ciudad de Oaxaca que arquitecto o constructora que participe en alterar el centro histórico se le castigue retirándole su licencia por por 10 años porque la ciudad de Oaxaca no está no es una prostituta para estarla cambiando y perdón la palabra no está a la venta no está a la venta y no se puede estar volviendo una boutique para los que más tienen ¿sí? proponemos que si van a utilizar macetas en los en los portales sean macetas este artesanales para promover y impulsar la economía de los maestros artesanos las plantas deben ser endémicas también y hacemos un llamado a las autoridades para que en el tiempo más próximo venga a remover todo esto que obstruye el paso y violan el artículo 17 para las personas con capacidades diferentes están agrediendo a todos a todos nuestros hermanos con capacidades diferentes acabo de ir del otro lado de los portales del mismo modo está ahorita vamos a hacer la misma acción que hicimos hace ocho días entonces hacemos una llamada muy enérgica a las autoridades al municipio pero también tengo que agradecer felicitar al cabildo porque me hicieron hacer llegar un documento donde ya están tocando el tema para pasarlo en la próxima reunión de cabildo entonces maestro Constantino por favor buenos días a todos los medios buenos días maestro gracias por la invitación que nos hizo la comunidad de los compañeros ciegos estamos aquí los atletas estamos aquí para apoyar y acudir al llamado que hizo el maestro claro que sí es de nuestro interés porque nosotros somos personas con discapacidad visual y necesitamos de que todos los accesos estén libres que no haya obstáculos porque a la medida de que estén a la mayor parte libres nosotros vamos a poder caminar con los bastones si bien hay pocos accesos ahora que se nos estén cerrando pues yo creo que vamos a poner el apoyo total al maestro que está poniendo esto al alcance de toda la sociedad para que nuestro Oaxaca esté libre de obstáculos esto yo creo que es algo bueno que tiene sentido los empresarios no pueden coartar los derechos de los demás para beneficiarse los propios suyos yo creo que este tiene sentido por eso estamos aquí los compañeros ciegos aquí Vlad y no sé si quiera comentar bueno muy buenos días gracias por el haberse estar presentes aquí mi nombre es Vladimir Martínez López persona con discapacidad visual ciego total deportista yo vengo por voluntad propia igual a la invitación del maestro Marco Vázquez a mí nadie me está promoviendo para que molestemos o estemos agrediendo a los empresarios aquí es de conciencia tanto nosotros tenemos derechos como también ellos entonces aquí vemos que se nos está afectando a nosotros como personas con discapacidad para el libre tránsito también viene en la convención de los derechos de las personas con discapacidad sobre esos sobre esos plantamientos entonces nosotros estamos aquí para respaldar la propuesta del maestro Marco Vázquez respecto al corredor del palacio bueno es una pregunta bastante interesante sabemos que nuestros hermanos triquis tienen una este una mistilla una medida cautelar hecha por la convención de los derechos humanos de Iberoamérica porque fueron violados sus derechos humanos pero ahorita creo que estamos en un punto justo donde tenemos que alzar la voz los oaxaqueños los capitalinos para recuperar nuestros espacios públicos y yo creo que esto mismo va a motivar a la comunidad oaxaqueña para que alce la voz para rescatar todos sus espacios por eso es bien importante lo que les dije al principio que fueron más de tres millones ochocientas mil reproducciones de la información que nos interesa a todos los oaxaqueños y si me acompañan vamos a hacer la misma acción el congreso también habló del portal de clavería es el único que está privatizado tampoco ha habido se ha revisado históricamente qué pasó gracias por continuar con nosotros a través de Vivo Noticias nos encontramos en este momento bajo el laurel aquí en el Zócalo capitalino de la ciudad de Oaxaca donde pues en este momento de nueva cuenta el pintor oaxaqueño marcó a Vázquez iniciará con una serie de acciones en los portales del Zócalo en los cuales acusan pues a los distintos negocios en este lugar de obstruir el paso en una acción más como la realizó hace ocho días pues en este momento el artista oaxaqueño va a acudir a estos portales que es el portal de mercaderes aquí en el Zócalo de la capital ha denunciado y también ante el ayuntamiento capitalino que se está obstruyendo la realidad en este momento acompañado por personas discapacitadas quienes también pues señalan les afecta que diferentes establecimientos negocios restaurantes los propietarios sus propietarios pues están obstruyendo los portales en este lugar que son las banquetas donde las personas deberían caminar y que bueno ante esta ante esta protesta pues también hay reacción por parte de los restauranteros los dueños de estos establecimientos aquí en el portal de mercaderes en el Zócalo capitalino y vemos entonces ahí la reacción que habrá por parte ¿no? 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 ¿no hagas ¿no? ¿no quieras ganar pan? no tengo necesidad de eso no tengo necesidad de eso ¿no? ¿por eso ahorita lo hacen? no, no ¿estás acostumbrado? no, no ¿estás acostumbrado? Pues nuevamente, pues está realizando esta acción en este lugar, aunque ya ha emitido un documento al Cabildo Municipal y que pues les han informado a Marco Vázquez que a través de una sesión de Cabildo se estaría analizando el tema. ¿Pero se paga un permiso? Sí, mira, a ver, nosotros hace años hicimos un convenio por la servidumbre de paso. La propiedad privada llega hasta los arcos. La gente prefiere caminar por dentro. Si está lloviendo, no va a caminar por acá para mojarse. Entonces tú le cierras el paso por dentro y los obligas a caminar en un lugar que ya está abierto de por sí. O sea, no estás invadiendo nada. Le dijimos al municipio, ¿sabes qué? Le damos que tengan la servidumbre de paso por dentro. Si llueve, si pasa algo, pues no hay ningún problema. Pero que les dejas la parte de afuera y les cierras adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tienen la calle toda abierta para transitar y todavía les dejas este pedazo, pues no les sirve de nada. Si llueve, ¿qué va a hacer la gente? Se va a tener que meter. Sin embargo, también hay obstáculos en la parte de adentro. Sí, en la... es que nos jalaron, es que vinieron y los empujó a todos a la parte de adentro. Sí, ¿de cuántos metros? ¿de cuántos metros se supone que tiene que ser adentro? El libre tránsito de dos personas. Dos metros y ahí vemos más o menos que unos 50 centímetros. La verdad es que yo no tengo el restaurante a cargo, pero es una manera muy arbitraria de llegar y aventar las cosas. O sea, todo se puede arreglar platicando. El municipio tiene que intervenir para que vea y cheque sus convenios que tiene, porque tampoco están respetando los convenios que se han tomado con antelación. Esta es la inconformidad por algunos propietarios y restauranteros en este lugar, en el portal de mercaderes, aquí en el Zócalo de la capital Oaxacaña. Bien, ustedes, la gente ya empieza, pues, a aglomerarse en este lugar. Es una situación un tanto compleja por parte de las acciones que ha emprendido el pintor oaxaqueño Marcoa Vázquez, criticado por la sociedad oaxaqueña. Y ustedes, en este momento, se acerca a un restaurante más muy reconocido en el estado de Oaxaca, que, pues, a quitar las mesas, sillas, que, según él, pues, están obstruyendo el paso aquí en los portales donde las personas transitan. No sé cómo están, no sé cómo están. No, 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 mi hermano. No, tu hermano, ni de gracias. No, yo los conozco, sé de dónde vienen, sé de dónde vienen. no sabes cómo está el asunto tú estás empezando a señalar tú estás empezando a señalar y a gritar tú no viniste a hablar tú viniste a agredir tú vienes a agredir tú estás viniendo a agredir por años han sido acagüeteados tú vas a defender a tus mentores de la basquilla esos son los que defendiste dos caras vete a defender a los de la basquilla esos sí los defendías ¿cuánto te pagan a ti? corrupto corrupto eres tú corrupto ¿de dónde jalan? de defender a los de la basquilla no, no, no vas a pasar no toques mis mesas no vas a pasar por aquí aquí no vas a medretar aquí no vas a medretar a mí no me vas a medretar ¿qué dice quién no? a mí no me vas a medretar ¿ah? entonces si quieres amedretar ¿lo estás diciendo? a mí no me vas a medretar no sé es así de sencillo a mí no me vas a medretar a mí no vas a pasar a mí no toques una sola mesa vean a mí no toques una sola mesa vean al señor corrupto vean al señor corrupto acostumbrado a defender a los productores de la basquilla ¿eh? porque ahí se sabe de esa casa han salido los fideicomisos no, aquí no ha salido nada nada trae un patén ¿cómo que no? corruptazo ahí está la banqueta tienes que cobrarle a tus pintores de la bastida lo que pasa es que no te sabe eres lo que quieres mis mesas no las vas a tocar de una vez te lo digo nada más te lo digo no las vuelvas a tocar no las vuelvas a tocar te lo vuelvo a repetir no me vas a medretar ten cuidado no te estoy amenazando no, tú estás aquí amenazando corruptito corruptito ¿tú de dónde agarras la banqueta? vete a defender a los de la basquilla córrele 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 aquí no hay ningún favor de nada llégale trae un papel si lo tienes traelo cuando quieras vividor vividor tú que le cobras a tus pintores vividor tú que le cobras a tus pintores ahí estamos yendo ahí estamos yendo a esta familia corrupta que se dueña de los espacios públicos cobras tus espacios en la bastida cobras tus espacios en la bastida sin la venta ¿por qué no te vas si le sigues cobrando a la bastida? si no me señales si no me señales dirías tú corrupto te gusta hacer lo que no te gusta que te haga corrupto camina ok ya vimos y le pedimos afortunadamente ayer el congreso del estado se pronunció sobre esta situación tan penosa que afecta los intereses y el patrimonio cultural de los guajeños hoy este grupo de mafiosos se oponen a que se mueva esto el señor no sabe ni cómo está hay un derecho ahí está que te lo explique para adentro al dueño de la propiedad desde hace más de 50 años porque así es y hay un oficio que si lo buscan en el municipio ahí debe de estar hay un convenio con el municipio en donde yo soy dueño hasta donde es mi portal por convenio con el municipio se decidió dejar un paso de servidumbre en la parte de atrás el cual como verán se está dejando y se ha dejado siempre sale y con esa condición se pusieron las mesas acá afuera y hay un convenio con el municipio al cual ustedes pueden verlo el día que ustedes quieran tiene más de más de desde el 2003 me parece hay mesas que están puestas en los portales desde hace más de 50 años el señor quiere venir aquí a amedrentar porque nadie le ha dicho nada está muy equivocado sin embargo si era marcado la ley pues un paso peatonal el paso peatonal era en la parte de atrás yo lo que puedo hacer son dos cosas son muy sencillas o meto mis mesas y quito el paso de atrás sale o dejo el paso atrás y pongo mis mesas acá adelante ese es el convenio que hay con el municipio desde hace más de 20 años es más desde hace más de 50 debe de estar y yo tengo un papel que ampara desde que se pidió el permiso desde el año 1993 es decir a diferencia de otros puntos que han cerrado el paso no lo sé yo no sé los demás yo estoy hablando de mi restaurante que hagan los demás desconozco aquí nunca se ha cerrado el paso como verás está abierto en los dos lados y están abiertos los pasillos para que la gente pueda pasar por atrás y puedes pasar si vienes caminando aquí puedes pasar entre las mesas sin ningún problema siempre hemos trabajado así el señor lo que quiere son sus 10 minutos de fama esa es su realidad de él pero lo que no dice el señor es que gracias a los favores que ha conseguido a través del presidente municipales anteriores a él le concesionaron entre comillas el jardín la bastida que es donde le cobra a todos los pintores él recibe una lana de todos los pintores que están ahorita instalados en el jardín la bastida eso no lo dice el señor pues yo lo que creo el mensaje para regular pues deberíamos empezar a regular el palacio de gobierno en la parte de abajo porque no empezamos por ahí creo que por ahí es donde deberíamos empezar ahí no hay paso no puedes caminar ni por adentro ni por afuera y ahí el señor no tiene los pantalones de irse a meter ¿por qué? porque alguien lo está cilindreando como siempre esa es su realidad el señor es un vividor es un vividor de las artes Mario Rodríguez bueno amigas amigos de Vivo Noticias esta es la situación que en un momento se pues arma en este lugar el zócalo de la capital guaguaqueña en las afueras de este restaurante pues ya para retirar todas las mesas y sillas de este lugar donde pues el pintor marcó a Vázquez asegura no hay permisos para realizar la obstrucción de estos puntos en la vialidad en la vía pública y es esta situación la que se forma en minutos aquí en el zócalo de la capital guaguaqueña la reacción de restauranteros propietarios de cada uno de los establecimientos que han reabierto sus puertas tras esta nueva normalidad por la contingencia sanitaria del COVID-19 pues están conformándose con el actuar del artista oaxaqueño Marco Vázquez aseguran existe un permiso en cuanto a ocupar los lugares en este lugar dejar el paso peatonal atrás de estas mesas en cada uno de los portales en este caso en el portal de mercaderes ubicado aquí en el zócalo de la ciudad de Oaxaca en este momento el pintor ya se ha retirado del lugar también observamos elementos de la policía vial municipal y policía estatal quienes se encuentran rodeando esta zona donde pues en este momento se dijo de palabras el pintor marcó a Vázquez con los propietarios de cada uno de los restaurantes ubicados en este lugar recordemos que hace ocho días precisamente el pintor también realizó esta acción en el portal Las Flores aquí en el zócalo de la capital oaxaqueña señalando también la absorción en el paso por parte de distintos propietarios de establecimientos en el lugar y ahora lo hace nuevamente señalando pues esta inconformidad nos mostraba al inicio de esta conferencia de prensa dos documentos que hizo llegar al cabildo municipal y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez el presidente Oswaldo García Jarquín con respecto a esta petición en el cual señaló que en la próxima sesión de cabildo se estaría tratando el tema con respecto a la absorción del paso aquí en cada uno de estos portales hasta aquí la transmisión amigas y amigos de Vivo Noticias mi nombre es Atuín Bernal transmitiendo para todos ustedes desde la capital oaxaqueña continuamos con más información de Vivo Noticias de Vivo Noticias de Vivo Noticias